Triunfaré, el mundo conquistaré, seguiré adelante y venceré Rompiendo los esquemas, cruzando las fronteras, seguro de lo que soy, quiero ser Discapacidad sin barreras Con Raquel Quesada Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Rompiendo las barreras de las discapacidades Yo soy Raquel Quesada y este programa, como siempre, aboga por los derechos Pero sobre todo educación, educación para empoderar a los padres latinos Y hoy me hago acompañar de un invitado muy especial Él es un abogador, él es un padre, él es un líder en la comunidad Y también trabaja en una organización que más adelante él no hablará más de esa organización Hoy me hago acompañar con Joel Catar Muy buenos días y bienvenido a tu programa Rompiendo las barreras de las discapacidades Gracias Raquel por tenerte, muy fortalecido por estar aquí hoy Vamos primero a hablar quién es Joel Porque la importancia de quién tú eres, de dónde viene y lo que estás haciendo Va a ayudar a conectar con todos esos padres que hoy nos están mirando Porque este programa hoy específicamente es el tema de empoderar a aquellos padres Aquellos padres machos, maculinos, varones A que sean los abogadores también de sus hijos Pero que también estén involucrados en qué recursos hay ahí disponibles Y cómo yo me puedo educar en cuanto a la discapacidad de mi hijo ¿Quién es Joel Catar? Primero, sobre todo, soy un padre Soy un padre que tengo dos niños Y uno de mis niños tiene muchos problemas con su salud mental Y como eso, como padre y en la comunidad latina Yo he hecho un esfuerzo hacer Despartar ahí para abogar para el nene mío Porque yo sé que en la cultura de los otros Quiero hablar bien al frente En la cultura de los otros Los padres, los hombres No ponemos en esa posición para abogar para los niños de los otros Y para mí ha sido algo muy importante En el trabajo que yo hago profesionalmente Lo que hago personalmente Es todo para abogar por mi familia Para tener el mejor futuro para mi niño ¿Cómo inicias en la comunidad como abogador? ¿Por qué? Ya dijiste que tiene hijos con discapacidad ¿Pero qué te impulsó? ¿Y qué profesión hacía antes? Yo era maestro por 15 años Maestro de inglés en la Escuela Sistema aquí en Massachusetts Pero al crecer el nene mío Él llega a la adolescencia Los problemas de él siguieron de más frecuencia Más frecuencia Y como padre yo tuve que poner un aparte en eso Y decir ¿Qué está pasando? Porque no era mi profesión solamente Que yo tenía que ponerle la atención La atención yo tenía que traerle Porque él tiene dos Tú sabes Una familia es una familia Pero uno como padre tiene que hacer también la voz Para ayudar a los niños No solamente las madres Y para mí el turning point Como dicen Jaquel Tú me puedes ayudar en español El punto de iniciativa que tomaste Para mí fue que el nene mío estaba en una escuela Que la cultura de verdad no lo entendía Los comportamientos Cosas que venían Los challenges que él tenía Se puso en una manera De una manera que Los maestros Los guidance counselors No lo estaban entendiendo Y yo como padre Yo tuve que ayudarle Y meterme en abogar Porque la parte cultural Es lo más importante Que se metió Entonces que no entendían Por qué Alguna cosa estaba pasando Y él decía algunas cosas Entonces como padre Yo tuve que coger un backseat A mi profesión de maestro Y empecé a abogar Con diferentes sistemas Con los seguros médicos Para buscar más atención Más necesidad Porque ellos siempre Le tiran los problemas De los niños a uno Pero qué está pasando en la casa Pero lo que yo aprendí Muy rápido Que con los sistemas Es que uno tiene que De verdad decir No Yo estoy haciendo Todo lo posible ¿Cómo ustedes pueden ayudarme a mí? ¿Qué está disponible Para ayudar a mi nene? Porque yo estoy haciendo Todo lo posible Como padre La abogación mía Es de verdad Cambiar la narrativa La narrative Como dicen en inglés Y buscar esos sistemas Y esas ayudas Que están impuestas ahí Poniendo ya a un lado El profesional Educador Profesor Poniendo a un lado Todos los conocimientos Que tú sabes Que es lo que carece Muchos padres En la actualidad Y por eso queremos Hacer este programa ¿Cómo Tú te sientes De ser padre Como una persona Ya persona humana Que tú eres Como padre ¿Cómo te sientes tú De ser un padre Con un hijo Con hijos Con discapacidades? ¿Qué se siente ¿Qué se siente? ¿Qué siente Joel? Tú sabes Esa es una buena pregunta Y yo me pregunto eso Todavía En eso Pero me siento Me siento emocionado Perdona por esto No puede ponerlo Puede ponerlo En silencio Estamos Aquí Tú eres una persona Profesional Y puede poner El teléfono En silenciador Te hago esta pregunta Porque a veces Como tú dices Uno como ser humano A veces no Reflexiona Acerca de De la vida Que tenemos Con nuestros hijos Con discapacidad Y es bueno Hablar de ese sentimiento De ese sentir Que tienes tú Como persona Al ser padre Y que si eso Te hace más especial Como ser humano Yo no digo Que me hace más especial Yo creo que Es el trabajo Como padre Que uno tiene que hacer Uno de verdad Tiene que poner Los sentimientos De uno al lado Porque de verdad Los nenes de los otros Se merecen tener Un futuro Que sea todo posible Para ellos Que ellos Obtengan todo Lo que uno puede obtener Porque la discapacidad No es algo Que te detiene De coger tu vida Y tener dirección En tu vida Y tener un control En tu vida So como padre Mi trabajo es De verdad Seguir abogando Para que el niño Tenga todos los derechos Y todas las mismas oportunidades Que tengan todos Esos otros niños ¿Cuál es la situación Más difícil Que tú has tenido Si te llega A memoria El tú Las personas Los profesionales Ver que tú eres padre Y que tú has tenido Una situación difícil ¿Cuál es esa Que llega a tu mente De repente? Sorpresa Cada vez que yo soy El primero Que entro En una cita clínica Profesionalmente Como entro Como en la posición Multicultural Que yo tengo Con PAL Hay un hombre aquí Porque es una profesión De verdad Que es sobre La mayormente Mujer Y tenemos que romper Con esa cultura Exactamente Yo creo lo mismo Y de verdad En muchas conferencias Raquel De verdad Honestamente Que yo entro Y en muchas Cosas profesionales Y personalmente Muchas veces Yo soy el único Hombre En ese cuarto Y eso es algo Que me abre los ojos Mucho Y mucho Y de verdad Me pone a pensar Pero me siento orgulloso Que soy un padre Que de verdad Estoy aquí Y representando Que hay otros padres Como yo Que están haciendo Lo mismo Sin la voz Es muy importante Que sigamos Empoderando a los padres Pero para eso Se necesitan también Muchas organizaciones Que den Ese trabajo Esa educación Ese Ese voco Esa bienvenida A los padres De que ellos también Pueden hacer el trabajo Me puede hablar un poquito De tu organización Y que está haciendo ella Para empoderar a los padres Si nosotros Estamos cambiando Con muchos contratos Ahora que hemos cogido Pero de verdad Algo como La posición nueva Que yo tengo Como gerente De programa De la área central De Worcester Y la área North Central De Massachusetts El norte central Yo quiero hacer Algunos cambios De verdad Yo quiero empezar Un grupo para padres Para que tengan soportes Para un grupo Que un sitio Que los padres Se sientan cómodos Y se sientan Que pueden venir aquí Y traer los problemas Y tener una amistad Y tener una comunidad Para de verdad Hablar Y buscar recursos Para ayudarse Entre ellos mismos Porque Los otros saben Que las madres Tienen muchos De estos recursos Muchos de estos grupos Entonces yo quiero hacer Parte en el contacto De los otros Para tener un grupo Para padres Para tener este sitio ¿Cómo ha afectado Esto de la pandemia La dinámica De la familia Y en cuanto A la discapacidad Porque tal vez De repente Hay padres ahí Que nos están mirando Y que están desesperados Por la falta también De conocimiento De recursos Y la falta también De organizaciones Habilitadas Sobre todo En el idioma Que ellos puedan Pues Ser atendidos Es una pregunta Que tiene muchas partes Para yo contestarte Lo voy a decir La verdad Con la pandemia Vamos a decir La cultura Vamos a hablar Con la cultura Latinx La cultura hispana En la cultura hispana Muchos de los padres Están trabajando Afuera de las casas Y ahora que cambió Todo con la pandemia Raquel Honestamente Los padres Están Menos Para buscar la ayuda Porque si todo esto Es por internet Por Zoom Por las clases Que están pasando El telehealth Todos los recursos Todos los grupos Todo lo que está pasando Es por el internet Como nosotros Como hispanos No vamos a sentirse Que tenemos esa confianza Para de verdad Entender Que es este nuevo Normal Como están diciendo La comunidad Te digo la verdad La comunidad de nosotros Los padres Y las madres De verdad Estamos hurting Estamos necesitando Más ayuda Más que nunca Yo lo estoy viendo En el data Con las familias Que yo estoy oyendo Casi todos los días Que yo llamo O hablo con una familia Que de verdad La necesidad Está más grande hoy Más que estaba Ante la pandemia Vamos entonces Ya adentrar A lo que es Paul Que está haciendo En la comunidad Y que significa Para usted Estar específicamente Trabajando Con salud mental General Nosotros trabajamos Primeramente En la salud mental De niños Trabajamos con niños De la edad infantil Hasta los años De 30 años Porque tú no sabes Que el desarrollo De una persona Es diferente Independiente Y si trae salud mental O problemas sociales Emocionales Eso de verdad Puede tardar Un poquito más Los 30 años Pero nosotros Somos una organización Que te lleva Como 30 años Empezó con un grupo De madres De verdad Que estaban buscando Abogación Durante las escuelas Y el sistema Juvenal Que no Habían injusticia Había injusticia Con niños de color Había injusticia Con niños Con discapacidad Que estos padres Querían ver cambios Que no querían ver niños En un cuarto De la escuela Porque tenían Descapacidad Ellos tienen Ellos tienen Que tener más valor Para estar con La comunidad De la escuela Para de verdad Tener la educación Propial Como todo el mundo Pero Pau Nosotros creemos En tres cosas Que nosotros Educamos Colaboramos Y abogamos En educar Nosotros hacemos Muchos entrenamientos Durante el estado Hicimos más de 85 ¿Por qué tú entiendes Que es la importancia De educar La educación Principal ¿Por qué? La educación Es porque uno Si uno no sabe Uno no puede buscar Las ayudas Entre más que uno Se reconoce Con los recursos Que está en la comunidad Más puede uno Abogar y buscar Esos recursos Y esas ayudas En la comunidad So educar Es algo bien importante No solamente Para la gente Que están dando Problemas de sistema Entender El perspective De la familia Pero también Ayudar Uno mismo Para ayudar La familia De los otros So educar Es bien importante Abogar Es la voz Muchas veces Si uno no sabe Algo que está pasando Uno no sabe De un sistema De un programa Uno no va a sober Como abogar Pero entre más Que uno sabe Por la educación Más como los padres Vamos a sentir Esa fuerza Ese motor Para nosotros Seguir y abogar Por la familia De los otros Por lo que necesitamos So abogar Es bien importante ¿Verdad? Yo dije Educamos Abogamos Y la última Es colaboración Los otros Como estoy haciendo Contigo hoy Raquel Que la amistad De los otros Es muy buena En la colaboración Es la misma cosa Que entendemos Pero entender Que tenemos Que trabajar Con diferentes Organizaciones Porque de verdad Se lleva Una comunidad Entera Para hacer Cambio Cuando va Con discapacidad Cuando con la escuela Salud Como dice En el En el inglés Que dice It takes community To raise a village It takes a village To raise a child To raise a child Y es muy importante Entender La comunidad Que está haciendo La comunidad Como yo puedo Estar involucrado En la comunidad Entonces Paul Su misión Es educación Colaboración Trabajar En la comunidad Abo Empoderar A los padres Abogar Dar entrenamientos Y los otros Somos una organización De verdad Que no Cogimos seguros El seguro Somos insurance plan Como dice No tenemos Eso que Los otros tampoco No importa Si tú estás aquí Legalmente No legalmente Los otros de verdad Solamente Para empoderar El dinámico De la familia Para encontrar A esos Líderes De familia Para empoderarlo Para que tengan Voz Para que abogen Para la familia De ellos Y cuando habla De tipos De entrenamientos ¿Cuáles tipos De entrenamientos Podemos ver ahí? Puedo hablar De tres más Pero nosotros Tenemos El primero Nosotros educamos A la familia Durante la salud mental Y el IEP El sistema De individual El plan individual De educación Que los niños Tienen en la escuela Si hay una De capacidad Que los niños Tienen Y solamente Y solamente Y solamente Ese documento Merece Un entrenamiento Bien intenso Es bien intenso Algunas veces Lo hacemos En tres diferentes Sentadas Sesiones Sesiones Sí, pero Lo más importante Raquel Para entenderles Que cuando nosotros Cogimos Ese plan De IEP Y también Lo cogimos Con el entrenamiento Nosotros Lo hacemos Individualmente A cada padre Normalmente Hacimos este entrenamiento Con ocho A diez padres Y nosotros Cogimos Que los padres Entiendan Cuál es la Decapacidad Del niño Y qué está Diciendo Este documento Y también Si los padres Pueden ver El documento Pase por pase Y ellos Van a abogar Por la necesidad De la Decapacidad O la salud mental Para así Tengan el plan Más fuerte Y ponerle Ese programa En place Para que los niños De verdad Tengan La educación Propia Para ellos Los otros De verdad Es un programa Que hacemos Más frecuencia Con la organización De los otros Y de verdad Es un entrenamiento Que si lo ven En uno de los websites Y si Raquel lo menciona Por favor Join us Porque son Todos gratis Y de verdad Y es mucha información Para tener Y muy importante Pondremos las informaciones Aquí debajo Para que los padres Pues busquen informaciones Y sigan empoderándose A través de la De la educación Pero vamos A preguntarte Si tú Quisieras Pensar hacia atrás ¿Cuáles fueron Las primeras pautas Que tú diste Para empezar A buscar A informarte A educar ¿Cuáles son Los primeros pasos Para aquellos padres Que te están mirando Que un padre Debe de dar ¿Qué es lo primero Que debo de hacer Para empezar A empoderarme Como padre? Uno como padre De verdad Honestamente Tú eres El expert Tú eres Tú sabes Tu niño O niña Más que nadie más No importa Que te diga Cualquier persona clínica Cualquier persona de escuela Uno tiene que entender Y de verdad Creer Que uno es De verdad La persona que conoce Los hijos de los otros Mejor Ese es el primer paso Cuando uno sepa eso Uno como padre Sabiendo eso Uno está documentando O tú estás Velando Y tú estás viendo Ok Algo no está Y no me gusta Salar la palabra Normal Raquel Pero algo no está bien Y uno como padre Quiere lo mejor Para los niños Los otros Cuando uno note eso Yo digo todo Es documentar Todo lo que uno ve Y después Cuando uno empieza A documentar Todo lo que uno ve La tercera cosa Que yo digo Es que uno llame El seguro médico Que uno tiene Porque el seguro médico Que uno tiene Va a ser lo más importante En uno obtener Diferentes servicios Porque algunos seguros médicos No van a entender O no que van No van a entender No van a tener Algunos sistemas O uno tiene que entender Cual seguro médico Cuando uno sepa El seguro médico Uno llama al seguro médico Y uno dice Que tú quieres Una persona Que sea un case manager Puesto Porque tú estás notando Estas cosas Y algunas veces Si uno está llegando A este nivel Es porque hay un nivel De crisis En todos los niveles De crisis Son bien diferentes En familia Pero uno como Uno padre Sabe esto mejor Estos son los primeros Tres pasos Si uno quiere Prevenir Porque después Que uno tenga Estos tres pasos Puestos Raquel Después uno puede Cuando haga un crisis Si hay un crisis Uno ya tiene Estos pasos Puestos Para obtener Los próximos pasos ¿Por qué tú Crees Que todavía Existe La vergüenza La valentía Del hombre Enfrentar Un diagnóstico O de enfrentar El que Tengo un hijo Con discapacidad Y él necesita De mi apoyo ¿Por qué tú Que este problema Es mayor Específicamente En lo latino De que los padres Estén al frente De sus hijos Con discapacidad Sin importar Que tipo De discapacidad Sea Esa pregunta Raquel Me la preguntan Mucho Honestamente Y te digo Es porque Desde que uno Nace como hombre La sociedad Los condiciona A hacer Tienes que ser varón No puedes enseñar Sentimientos No puedes hacer eso Uno como hombre Y te digo Uno entenaliza Todo eso adentro Y así es como Si eso es algo De crianza Que la comunidad Los otros Que alguna gente Que afuera De la comunidad Dice que los hispanos Son machistas Que son estopis Y no es que somos eso Los otros somos Más que eso Pero tenemos que entender Que eso es Sí de verdad Parte en todas Las comunidades hispanas Porque eso es algo Que tenemos muy similar Y eso es algo Que tenemos que Jomper esas bajeras Jomper esas bajeras Porque no No es justo Para las madres Pero no es justo Para los otros Para vivir Con esa máscara Puesta de nosotros Porque eso fue algo Que lo está puesto Condicionalmente Por eso que para mí Muy importante Tener ese mensaje Raquel Y decir que Es tiempo De jomper las bajeras ¿Por qué tú crees Entonces Que no hay muchos Latinos Masculinos Trabajando Haciendo esta labor Este servicio Ese líder comunitario Como tú lo estás haciendo Pero también Siendo padre Y diciéndole Al mundo Soy feliz De tener Mi hijo Con discapacidad Aún con los procesos Y los inconvenientes Que se presenta Tener un hijo Con discapacidad Pero aún así Estoy presente Estoy adelante Y quiero seguir haciéndolo ¿Por qué no hay tantos padres Empoderándose así? La palabra Vengüenza Los hombres Tienen la vengüenza Que quieren tener Esa familia Que los hijos Son varoní Y todo esto está bien Tú sabes No de verdad Conocer los sentimientos De adentro Pero para mí Lo totalmente diferente Para mí es No El amor De mis hijos Son más grandes De cualquier Vengüenza Porque te digo Si me siento aquí Y te digo Que yo no sentí Vengüenza En un tiempo De entrar A algunos servicios Cuando el nene mío Hizo esto y esto Te estoy mintiendo Pero para ser súper honesta El amor que yo le tengo A mi hijo Es más grande De cualquier Vengüenza Y ahora yo estoy En el otro lado La otra etapa Porque nosotros Los padres Pasamos por diferentes Estapas Estapas de la negación Que es cuando Le hacemos mucho más daño A nuestros seres queridos Con discapacidad Cuando un padre Nos sale de la negación Y no acepta Que su hijo Tiene una discapacidad Pues le está negando La oportunidad De buscar ayuda De buscar terapia De tener una mejor vida Entonces Ahí está La otra etapa De la vergüenza Y son diferentes etapas Que los padres Deben de superar Pero superarlo No quedarse en ella Y ahí pues Le damos un mejor Futuro a nuestros hijos Es verdad Y también Y no es para decirte Que las madres No sienten esa vergüenza Porque nosotros Como latinos Tenemos esa patria Nosotros Que queremos Sobresalir Y no enseñar todo Porque En generaciones antes La gente Algunas veces Decían Gente que tenía Problemas con salud mental Y eso O este es el loquito En la esquina O este gente Todavía le llaman así En algunos países Latinoamericanos Pero no Ese loquito Es una persona Con sentimiento Y se debe De todo lo mejor Como tú Te lo mejores Es de verdad Matarle esa vergüenza Y de verdad Y buscarle esos recursos Porque yo de verdad Estoy muy orgulloso Para ser un padre Con un niño Con discapacidad Y niño con salud mental Porque yo sé Que yo abogando Por mi hijo Él va a tener Un mejor futuro Hicimos un estudio Y se hizo un estudio También Que Massachusetts Entra En los mejores Estados Que ofrece Mejor recursos Y oportunidades Y fondos Y programas Para personas Con discapacidad Siente tú Que Massachusetts Todavía ha llegado Donde tiene que llegar Con este tema Y el mundo Que le falta Al mundo Para seguir Incorporando Incluyendo Y dándole oportunidades Y incluyendo también A Massachusetts A nuestros seres queridos Con discapacidades Absolutamente Es de verdad Massachusetts De verdad Somos el líder En la salud mental Pero honestamente No estamos Ni al 60% Donde debemos tener Porque aunque Somos los líderes Con más sistemas Con más programas Todavía estamos Viendo muchos problemas Especialmente Con esta pandemia Con Con los otros No sabemos Que si van a haber cortes En programas Porque esto Esto lo cogió A todos y todos los otros Y eso es algo Que no sabemos Es el unknown Lo que no se sabe Pero Lo que va a cambiar La conversación Para Para contestar Tu pregunta Raquel Es la abogación Y los otros Hacer más verbal Y hablar La conversación Que siga Que sigan Diferentes sitios Que sigan Los radios sociales Que sigan Que la gente Vean este programa Y lo share Con otras familias Que esto no es algo De vergüenza Porque si un niño Si tú dices Que hay mucho Hay mucho Data Dice que si Hay niños Que tienen abogación Con su padre Tienen los chances De verdad De sobresalir En la vida So De verdad Es el trabajo De los otros Los padres Para abogar Para hacerlos sentir Y Builder La alta estima De ellos Que ellos tengan La alta estima Suficiente Que se sientan bien Que si soy diferente Y que Agradecemos De verdad Tu Tu participación No sin antes Quiero que te dirija A tu cámara Y hay un padre Ahí Que todavía No ha aceptado El diagnóstico Hay un padre Que tiene vergüenza Hay un padre Que tiene temor Hay un padre Que tiene Sentimientos encontrados Y no sabe Cuál sería El futuro Incierto Que le espera Con su hijo Dirígete a ese padre Que hoy Quiere escuchar Tu voz Joel Si Y te estoy hablando A ti Si Yo sé Como padre Es difícil La vergüenza Es algo real Esto es algo De verdad Que lo coge Lo coge El espíritu Es bien emocional Y es algo Como hombre Los que uno No quiere hablar Honestamente Pero uno Tiene que de verdad Mirar esos sentimientos Y ponerlos al lado Y tiene que decirte Háblate Y decirte Que esto es Por mi hijo Por la salud De mi hijo Por el bienestar De mi hijo Y te digo Cuando uno piensa En esta manera Que uno piensa En los hijos De uno Pone el hijo De uno Primero Pero honestamente Dividirle esos sentimientos Yo sé que tú Puedes hacerlo Y eso va a ser Lo más grande Y le vas a abrir Las puertas A tu hijo Para tener Un mejor futuro A todos ustedes De esta manera Despedimos este programa Agradeciendo Su sintonía Y compartiendo Todo lo que se ha dicho Aquí Para seguir empoderando A esos padres Que necesitamos Ver más padres Abogadores de los derechos En nuestra comunidad Y también De nuestros hijos Gracias por estar En sintonía Nos despedimos Y continuamos En otro próximo programa Muchísimas gracias Estás viendo Discapacidad sin barreras Con Raquel Quesada Gracias por ver el video